Es una versión un poco cutre del Buscaminas, pero bueno. Es la que hay, tío. O sea, esto es fácil, tío. Pinchas así. Es la que me viene con él. ¿Cómo va esto? Ahora soy azul. A ver, dale. Uh. Mira, aquí hay una. Nunca has sabido cómo coño se juega este juego. Y aquí hay dos. Pinchas y sí, y ya está. Y te avisan de dónde están. Aquí hay una y esto pones así y ya te has quitado una mina. Y ahí hay dos. Aquí está así. Anda, mira. Esta me va a comer todo el pijón. Y esto, bim. Uy, chaval. Nos la estamos jugando. Más bien, es un maestro el Buscaminas. Somos gamers. Eso no tiene duda. Hardcore gaming es... ¡Oh! El mando y vibranzo. Déjalo, déjalo. ¿Puedes jugar con mando a esto? Me fliparía muy fuerte. Prueba, prueba. Quita esa mierda. A ver si puedo jugar con... ¡Sí puedo! ¡Oh! Di que sí, crack. A ver, lo primero siempre es quitarse las esquinas. Vamos. Para un juego que puedes jugar con ratón. Aquí hay uno, ¿no? Oye, este es lo mismo. ¿Cómo se marca? Aquí, vale. Aquí seguro que hay otro. No, no. ¿Seguro? Sí. ¿Lo puedo quitar? Sí, porque si no te aparecerían dosis. ¡Ah! Aquí sí. Sí. Aquí no. ¡Oh! Voy. O sea que hay aquí, aquí, aquí. A ver, son las mismas minas que la otra vez. Lo que pasa es que no nos hemos fijado. Son las minas de Tirit. Ahí hay una. ¡Fuck! Quédate con todas. Quédate con todas. Están en el mismo sitio. Aquí hay una, aquí hay otra. Oh, te la liaron. Hemos sido engañados. Hemos. Hemos. Y aquí está la tercera. ¡Oh! Esto es como partida en cooperativo, ¿no? Sí. Tú seleccionas y yo le doy a la X. Es como jugar al Mario Galaxy. Con amigos. ¿Qué hay otra? ¡Eh! Aquí hay dos. No. Sí. No. Sí. No. Sí. ¡Eh! ¡Uh! ¿Ya lo puedes marcar más? ¿Y ahora qué? Ahora a palimar. Menos uno. O no. O aquí no hay nada. Menos uno. No tienes límite. ¿Cómo va esta vaina? ¿De qué? ¿Porque tienes que quitar? ¿Porque sobran? Estas marca aquí. ¿Significa qué? Coyimbo. Dale ahí. Yo creo que ahí no hay ninguna. Yes. Míralo. Soy sabio. Hay una mina más. Que tenemos que identificar. Uf. Yo creo que hay una aquí y otra aquí. Vale. Vale, vale, vale. Hay una aquí y otra aquí. No. Esas dos son minas, yo creo. Aquí tienen que haber dos. O sea, esta es una y esta es otra. Pero es que este te marca tres. Entonces, una, dos y tres. Ya está fuera. Aquí hay dos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás seguro, Javi? Te estás jugando mucho, eh. El futuro del canal depende de esto. Pues entonces... Entonces ya está. Falta una, tío. Falta una. Podemos... Ahí está. A ver, a ver, a ver. Sí, aquí hay tres. Aquí hay dos. Esto fuera. ¡Oh! Una, dos, tres. O sea que esta aquí no hay. ¿Seguro? No. Sí, porque si no aquí habrían dos. Y viva España. Y aquí solo hay una. Entonces aquí, pin. ¡Madre mía! Me he pasado el bus caminas por primera vez en mi vida. Big fucking brain. Ahora, a pasarse a un experto que está en principiante. Me lo voy a pasar jugando en aleatorio. Inteligencia extrema. Esto es la lotería. Pum. Era cuestión de tiempo. Te la empresaría al mamaste. ¿Qué es esta mierda? Máxima dificultad. ¿Cómo se cambia? ¡Ups! Toma, polvo. Va, abre el otro, venga. La broma ya... La broma ya se ha quemado.